hola compañeros qué tal cómo estáis en el día de hoy os traigo un nuevo vídeo vale y me complace mucho ya que veáis que estoy otra vez de pie vale ya el tema del pie se tampoco quedó perfectamente por fin y ya no tengo la necesidad de bueno de estar sentado ya puedo apoyar perfectamente así que nada bueno en el día de hoy vale os quería traer el sorteo que os dije de la pareja de timbrados como la pareja eran dos machos yo ya lo dije en el vídeo vale los machos hoy es el sorteo como siempre vale sabéis que yo este tipo de sorteos lo hago a través de una página web completamente aleatorio el ganador será escogido por suerte por elección de la máquina vale y yo una vez que compruebe si esa perdón si esa persona ha cumplido los requisitos para participar pues perfecto vale antes que esto os recuerdo que también en agradecimiento a todo el apoyo que le estáis dando a mi canal de instagram vale al del aviario que es aviario barra baja o peda estaba sorteando otro macho timbrado más vale un macho timbrado más para la persona que tuviera suerte para participar en ese tenéis que seguirme en mi perfil de instagram aviario barra baja o peda dejar un comentario y un me gusta y en el comentario tenéis que etiquetar a tres amigos y compartirlo en vuestra historia vale de esa forma también podéis participar lo que queráis hoy os traigo el vídeo del sorteo este quiero también que son sois muchos los que me habláis de hecho hoy también ha sido juan antonio juan luis no sé perdóname que no recuerde el nombre pero sois muchísimos de verdad cuando digo que sois muchísimos los que me habláis no digo ni 20 ni 30 vale muchísimas personas diariamente y muchas veces me es imposible responder a todos y tener en cuenta que yo trabajo vale al igual que todos vosotros y muchas veces es completamente imposible tener tiempo para todo durante el día quiero aclarar igualmente vale que mañana llevaré los pájaros a montellana vale al concurso que hay en montellana en sevilla y la recogida de ejemplares será el domingo de la próxima semana y ahí sí que llevaré nada porque un poco porque no me queda mucho por ceder pero sí que llevaré dos o tres pájaros machos y hembras por si alguno de vosotros está interesado en algún pájaro mío cualquier cosa y coincidimos allí pues que sepáis que voy a llevar 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 en un transportín eso cuatro cinco seis pájaros y los que si está interesado en ellos llevaré una jaulita de concurso para que los podáis ver y poco más vale mucha suerte a todos los participantes de este concurso y nada que gane el mejor que vamos a decir os paso ahora el vídeo del sorteo vale haciéndolo por ordenador y para el próximo vídeo os traigo un vídeo que creo que es muy interesante que será el tema de que es que le debemos de suministrar o por lo menos que le suministro yo a mis pájaros durante el periodo de mantenimiento vale que sería el periodo en el que estamos ahora y también podría hacer otro vídeo que creo que puede ser muy interesante respecto de qué o cómo preparar los pájaros de cara a concurso vale así que sin más dilación os dejo con el sorteo aquí abajo y ¡Suscríbete al canal! Bueno, compañeros, pues mucha suerte, o sea, enhorabuena al ganador del sorteo. Espero que disfruten los pájaros. No olvides ponerte en contacto conmigo, ¿vale? Déjame un comentario, dime que eres el ganador, te pasaré mi número de WhatsApp para que me hables. O si no, ya sabes que en la intro de mis vídeos siempre aparece en mi logo el teléfono. Háblame, dime que eres el ganador porque de otra forma no sabré, ¿vale? Entre tantos no sabré quién eres, la forma de ponerme en contacto contigo. Lo dicho, enhorabuena. Recordad que tenéis el sorteo de Instagram también para los que queráis. Y nada, el próximo vídeo os lo traeré mucho antes, ¿vale? Que este. Y hablaremos de ese periodo de mantenimiento en el que estamos, ¿vale? Así que nada, muchas gracias. No olvidéis suscribiros para seguir apoyando el canal de forma gratuita. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Un saludo!